Mi nombre es Gerson Mejía, practico el deporte de Paratekwondo. En total llevo más de 25 años de estar practicando el deporte. En la Federación Nacional se me abrieron las puertas en el 2008. Ya llevo más de 10 años practicando el alto rendimiento y cosechando diferentes triunfos a nivel internacional. Yo nací con una discapacidad congénita en el brazo derecho y en el brazo izquierdo pues tengo un ángulo reducido del 30%. El crecer con una discapacidad pues de pequeño no me daba cuenta, no me afectó mucho. Ya cuando pasé a la parte joven pues sí me afectó poderme aceptar como soy, como nací. A lo largo del proceso y el deporte pues me fueron fortaleciendo también. Me ha ayudado mucho mi autoestima y me ha fortalecido mucho mentalmente para desarrollarme como persona e integrarme a la sociedad. Mi primer ciclo olímpico fue en Lima donde tuve el séptimo lugar. Las cosechas más relevantes que he tenido son los campeonatos mundiales. Tengo tres subcampeonatos y tres medias de bronce. Actualmente estoy en proceso de clasificación para Santiago y espero seguir cosechando más triunfos para Guatemala. El deporte es mi vida porque lo inicié desde muy pequeño. Nunca me imaginé estar donde estoy ahora. De ahí en adelante ha sido mucho más fácil el trabajo y he disfrutado de mi vida. Gracias a mis capacidades pues unos pueden ser que lo vean como una debilidad y para mí ha sido una fortaleza y una bendición para poder llegar a donde estoy.